Música Es un día más y ya son 15 años consecutivos, estamos celebrando la fiesta de la patata, el producto que se cultiva aquí en La Puebla, la patata temprana, la patata de máxima calidad, que ya es un referente por supuesto en nuestro país y para la que estamos trabajando para que tenga esa denominación de calidad que merecemos en el campo de Cartagena, que merece La Puebla, junto con el monumento también que pudimos inaugurar el pasado viernes de Abel Ramos, que ha quedado fenomenal para rendir homenaje a la patata y también a los agricultores que cultivan la patata con muchas dificultades y a los que tenemos que seguir apoyando, protegiendo y poniendo en valor el producto que ellos mismos cosechan. Y hoy podemos degustar la patata en todas sus versiones, podemos degustarla, patata frita, patata asada, patata, tortilla de patatas, patata con la tortilla de patatas gigante que han hecho en esta mañana aquí en La Puebla y también en la exposición con más de 70 variedades. Bueno, pues aquí estamos un año más, bueno, intentando que la gente disfrute el día de la patata y que pruebe la patata para que demostrarle lo buena que es, la calidad que tiene, demostrándole la patata y vendiéndole patatas para que puedan probar nuestra patata de aquí de la zona, para que vean la buena que es y luego noten la diferencia. Un año más y como podéis ver, la cantidad de público que tenemos hoy aquí en la celebración, síntoma de que, bueno, esta fiesta tiene muy buena salud y ya después de 15 años, pues seguro que ya está súper consolidada en el calendario de las fiestas tradicionales del campo de Cartagena y una fiesta que va a servir y que sirve para apoyar a nuestros agricultores que son un motor importante para la economía del municipio de Cartagena. ¡Gracias!